Yo, mira, una sonrisa, una sonrisa no empobrece a quien la da pero enriquece a quien la recibe Dura un segundo pero su recuerdo a veces nunca se borra Una sonrisa, una sonrisa es aquello capaz de mover lo inconmovible Una sonrisa es la palabra universal de los hombres inteligentes De los corazones, de los sentimientos, de los días del pasado, de los días del futuro De los días del presente Sonrío En década, me enigmático